La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Se tiende a pensar en la revolución rusa Y automáticamente asaltan sobre nuestra mente esas imágenes de Lenin y de los bolcheviques Asaltando el Palacio de Invierno, el acorazado Aurora, dando el cañonazo inaugural y todo eso Pero revoluciones rusas no hubo una, hubo dos Es cierto que las dos fueron el mismo año, pero hubo dos La primera fue en el mes de febrero y la segunda en el mes de octubre La más conocida por todos es la de octubre Quizá porque es la que terminó triunfando y la que terminó creando un gobierno Bueno, la Rusia soviética era heredera de la revolución de octubre Y hasta llegaron a hacer una película que se llamaba así Octubre Y de ahí probablemente que solo recordemos o solo identifiquemos como revolución rusa la segunda de ella El hecho es que unos meses antes hubo una revolución, como ya he dicho, en el mes de febrero Que por la historiografía soviética, digamos, la historiografía que presidió prácticamente todo el siglo XX en la URSS Se la llamaba o se la conocía como la revolución burguesa Nosotros la llamamos o la conocemos como revolución de febrero Pero dentro de la Unión Soviética se la llamaba la revolución burguesa democrática de febrero Esta revolución de febrero fue bastante más decisiva de lo que solemos pensar O de lo que comúnmente se cree Siempre se la pone en una segunda posición Pero, de hecho, la Unión Soviética no sería comprensible sin la revolución de febrero Ninguna de las cosas que sucedieron después, por supuesto, durante todo el año 17 Pero también después, ya en la Guerra Civil Incluso en la Rusia soviética, hunden sus raíces en esta insurrección de febrero De hecho, la monarquía no fue abolida por los bolcheviques La monarquía fue abolida por otras, la revolución de febrero Tras estos sucesos es cuando el zar Nicolás II presenta su dimisión, entre comillas Es decir, abdica Y además, su triunfo, el triunfo de esta revolución A principios de marzo, a finales de febrero, a principios de marzo Siempre por el calendario juliano, ojo Provocó que Vladimir Lenin abandonase su exilio Su exilio zuriqués, él estaba residiendo en Suiza, en Zurich A toda prisa Para encender la siguiente chispa revolucionaria Que sería ya propiamente la revolución de octubre Esta revolución de octubre, que ya digo, no podríamos entenderla sin la de febrero Se nos faltaría la mitad de la historia Y de hecho, a veces, cuando se estudia separadamente Siempre falta la mitad de la historia Pues van de la mano Es decir, la revolución de octubre y la de febrero Van de la mano y forman un ciclo completo El del año 1917 El año que Rusia vivió peligrosamente Cuando uno se interesa por una realidad La revolución, o se ponía a estudiarla Por lo que sea, la revolución que sea Escoged la que queráis del siglo XX De pronto un buen día Pues se levanta y dice, pues me apetece O porque ha visto una película, o por lo que sea Porque le han hablado bien, o porque ha leído un libro Y decide estudiar Más a fondo una revolución La primera pregunta que se hace antes de empezar el libro O según termina la película Es, ¿por qué estalló la revolución? Las cosas estaban bien Y de pronto todo se vuelve loco Y estalla una revolución Porque las revoluciones no estallan solas Es decir, no se pasa de la tranquilidad Y la paz al caos Así de repente Para la revolución de febrero, como para todas Por lo demás, no solo hay una razón Hay muchas, son un montón de causas amontonadas Unas a largo plazo, otras más a corto plazo Pero la principal de todas ellas Y la que la explica Sin esa causa nunca hubiese estallado Por lo menos en el año 1917 O en febrero de 1917 Fue la primera guerra mundial Guerra de la que estamos conmemorando ahora El primer centenario Era una guerra que estaba Rusia perdiendo Y en la que se encontraba en retirada A la altura ya del año 1917 Rusia, los ejércitos rusos Se encantaban en retirada En todos los frentes Esta guerra fue el disparadero Del descontento popular O los efectos de la guerra Mejor dicho Y no ya porque se estuviese perdiendo Que se estaba perdiendo Que eso yo creo que Puede llegar a manejarlo Un gobierno medianamente hábil Es que estaba siendo muy larga Muchísimo más de lo previsto Como le sucedió a todos los países Rusia no fue una excepción Para el mes de febrero de 1917 Rusia llevaba en guerra Dos años y medio Desde el verano de 1914 Rusia entra en guerra En el mismo mes de agosto Pues habían pasado ya Dos años y medio Lo curioso es que en 1914 Esta guerra La primera guerra mundial La guerra La gran guerra Había tenido un gran apoyo popular No solo en Francia Y en Inglaterra Como nos suelen mostrar Los libros de historia O los documentales O las películas Sino también en Rusia Apenas nadie se oponía a ella Quizá los únicos que lo hacían Eran los bolcheviques Que aunque ellos se denominaban Mayoría La mayoría Los mayoritarios Bolchevique en ruso Significa eso mismo La mayoría Lo cierto es que eran minoritarios No tenían una gran representación En la sociedad rusa Y además La mayor parte de sus líderes Se encontraban fuera del país Luego sus mensajes Tampoco podían llegar mucho El caso de Lenin Por ejemplo Que ya he comentado Antes que estaba en Suiza En concreto El día que estalla la guerra Cuando empieza la guerra En el verano de 1914 Lenin no estaba en Suiza Estaba en Galicia Galicia es una región Natural Una región natural Que está entre Más o menos Lo que es hoy El sur de Polonia Parte de La república checa Más o menos Para que os hagáis una idea En el sur de Polonia En aquel entonces Estaba aquella La Galicia Bueno Estaba dividida En varios imperios En concreto Estaba ahí Entre el imperio alemán El imperio ruso Y el imperio austrohúngaro Él se encontraba En la Galicia Del imperio austrohúngaro Luego ya posteriormente Se fue a Suiza Primero fue a Berna Y después a Zurich A los bolcheviques En aquel momento Se les tachó De derrotistas Por parte de otros Socialistas Rusos Dicen Bueno esto no puede ser ¿Cómo os ponéis en contra? De nuestros agresores Los alemanes Y los austriacos Tenemos que Tenemos que defender La patria ¿No? Incluso una parte Del partido social Demócrata ruso Que acababa de separarse Poco antes Acababa de sufrir Una excisión La de los mencheviques Apoyó la guerra No todos los mencheviques Pero si una parte De los mencheviques Argullendo Que era necesaria Por cuestiones De defensa nacional Es decir Apuntándose al nacionalismo Diciendo Bueno si es cierto Tendremos que Después de esto Pensar en liberar O emancipar La clase trabajadora Pero por de pronto Vamos a apoyar al zar Y vamos a apoyar la guerra La declaración de guerra Por parte de Rusia Quiero decir Llegó muy pronto Ya os he dicho antes El 1 de agosto Se la declaró Alemania O mejor dicho Alemania a Rusia Y el 6 de agosto Austria a Rusia Es decir Está en la guerra Rusia está en la guerra El imperio de los zares Está en la guerra Prácticamente desde el primer momento Y fue Estas noticias Y ahí está La prensa rusa De la época Fueron recibidas Con alborozo Y en Un ambiente De exaltación Nacionalista Como en Cualquiera Otro de los países Beligerantes Alemania En Francia En Inglaterra En cualquiera De los países La propia Austria-Hungría Cualquiera de los países Que se metieron En este embolado La gente al principio Lo recibió Muy bien Quizá pensando Que la guerra Iba a durar Bueno Quizá no Seguro Pensando que la guerra Iba a durar Pues eso Dos o tres semanas Dos o tres meses A lo sumo Como habían sido Las guerras Del siglo XIX Las campañas Y que pasaría Rápido No se imaginaban En la picadora De carne En la que estaban Metiendo a sus soldados El ejército ruso La realidad Es que no podía Medirse Con el alemán Podía hacerlo Con el austriaco Pero no con el alemán Que era Una auténtica máquina De guerra Perfectamente Engrasada Además Alemania Disponía de recursos Recursos económicos Mucho mayores De los que disponía El imperio ruso De la época Aun con todo Tuvo algunos éxitos El ejército ruso Es decir No fue la historia De una derrota Como a veces se cree Tuvo La ofensiva Brusilov Por ejemplo Fue todo un éxito Que es cuando Tomaron Curiosamente Contra los austriacos Cuando tomaron Leópolis El Bif Que se llama ahora Lemberg De donde nació Ludwig von Mises Por cierto Pues es cuando se la tomaron Eso fue un éxito militar Pero vamos De los pocos La tónica general Fue la de empalmar Derrotas Por parte de los rusos Especialmente dolorosas Fueron Las de Tannenberg Habréis oído hablar De la batalla De Tannenberg Y la de los lagos Masurianos También muy famosa Forman parte De la historia De las grandes batallas Durante la primera guerra mundial Esta derrota De los lagos Masurianos Bueno y sumada A la de A la de Tannenberg Que fue un auténtico desastre Condujo Condujeron ambas A la pérdida De la Polonia rusa Polonia como ya os decía Estaba partida Entre tres imperios Pues una de las partes La mayor por cierto Era la que pertenecía Del imperio ruso Varsovia La capital La capital histórica De los polacos Estaban en manos De los rusos No de los alemanes Que en cambio Disponían de De Poznan Que es como Ellos la llamaban Pozen Bien Pues esto fue muy humillante Para los rusos Fue la gran retirada Hasta tiene nombre propio Fue la gran retirada Del verano del año 1915 Es decir justo un año Después de comenzada la guerra La guerra en definitiva Machaco a Rusia Que no disponía Ni de las reservas Ni de los recursos Que tenían Inglaterra O Francia Para el mes de enero De 1917 Ya se contabilizaban Aproximadamente Unos 6 millones de bajas Entre muertos Heridos Y desaparecidos Las madras rusas Había 6 millones De madras rusas Llorando Y Eso además Había tenido un coste directo En la economía del lugar Porque cuando Las guerras No mueren precisamente Los mayores Mueren los más jóvenes Es decir La fuerza de trabajo Es un sacrificio Un sacrificio inmenso En resumidas cuentas Además Se consumía En un país Ayuno de recursos Y la guerra Consumía los pocos Que tenía Y el resultado inevitable Era que en el país Que en Rusia Que en el imperio Se pasaba hambre Es decir El ruso medio Del año 1915 En 1916 Llegaba justito Al final del día Cuando no directamente Con hambre La moral del ejército Además Se le sumaba Que estaban mal equipados Mal alimentados Y con la moral Por los suelos Porque estaban Perdiendo las batallas Y estaban retirándose En los frentes Y si a un soldado No le puedes dar de comer Al menos Dale de ganar Dale victorias Está dispuesto Seguramente Si es Cree que su causa Es la justa Un soldado De cualquier tiempo Y cualquier lugar Está dispuesto A pasar hambre Y privaciones Pero lo que no está dispuesto Es a ser derrotado Y era lo que les estaba pasando A los soldados rusos Que lo estaban teniendo todo Hambre Privaciones Dolores Ver a sus compañeros muertos Y además Se iban retirando Continuamente Y veían como Los alemanes O incluso Los austríacos Les iban Sacando prácticamente De todas las ciudades Donde entraban Nunca los alemanes Se plantearon Demasiado en serio El frente oriental Tenían los problemas Y concentrada la fuerza Era en el frente occidental Contra Francia Pero que si se lo hubieran propuesto Sí que hubiesen avanzado Muchísimo más Y al final de la guerra Se fue Después de la paz De Breslitovsk Por cierto A raíz de las revoluciones Se vio que los alemanes Avanzaron Por todo lo que había sido El imperio de los zares Como si fuese Un paseo militar La situación en el ejército En el ejército del zar Era tan tan mala Que empezaron a Proliferar los motines Entre la tropa Entre la soldadesca Las deserciones Por ejemplo Se convirtieron En algo bastante común Para finales de 1916 Estos son datos reales Desertaban Aproximadamente Un promedio De 35.000 soldados Todos los meses A sangría Abandonaban su unidad Aprovechando Pues que se yo La noche O que estaban Trasladándoles De un sitio a otro Se perdían Por algún bosque Y Claro En un país tan grande Como es Rusia Como era Y como sigue siendo Rusia Como para echarles el guante Es decir Se sabía que El soldado que desaparecía Era un soldado Que era poco menos imposible Que bueno Sí Prácticamente imposible De recuperar Para las trincheras Y por supuesto De castigar Y de ejemplificar Con castigos Que no estaba permitido No estaba permitida La deserción Después Muchos años después Ya en la segunda guerra mundial Stalin temió Algo parecido De ahí que fue Luego tan estricto Durante la segunda guerra mundial Con los hipotéticos Desertores Les ponía detrás A comisarios Con fusiles Y al que Si diese la vuelta Le disparaban El desertor En Rusia Tiene muchísimo campo Por el que correr A eso habría que sumarle La parte del Al hambre A la necesidad A los muertos A las derrotas Habría que sumarle Que los oficiales Frecuentemente eran aristócratas Bueno Eran casi siempre aristócratas Pero frecuentemente Eran unos incapaces Unos incompetentes Que miraban además A la tropa con desdén Les consideraban Gentuza Bueno Eran pobres básicamente Plebeyos Gente de campo Venida de agricultores Un país tan Marcadamente clasista Como era la Rusia zarista Bueno pues Eso era Un noble venido De San Petersburgo De Moscú Que le habían mandado Una Pues Que mandaba un regimiento De reclutas Traídos De cualquier Oblast De estos de Siberia Pues los miraba Con mucho desprecio De hecho El zarf Era consciente De esto Era consciente De la baja moral De la tropa Y decidió Casi desde Bueno Desde el segundo año Casi desde el principio Decidió Que se haría cargo Personalmente De dirigir las operaciones No se fiaba De sus generales Que le habían llevado A varios derrotas Y además sabía Que su presencia El zar tenía Mucha influencia Sobre el ruso medio Era una figura Venerada Por parte De la mayor Por la mayor parte De rusos Personarse En el campo de batalla Personarse En las trincheras Personarse En los teatros De operaciones Donde estaba Combatiendo El ejército ruso Esto claro Tenía un problema Y es que Si estaba A miles de kilómetros En las trincheras Frente a los austriacos O frente a los alemanes El emperador Es decir El zar No podía No podía dirigir Las cosas del gobierno Que en aquel entonces La capital No estaba en Moscú Estaba en San Petersburgo Y tenía que dejárselo A otros Bien Fue un error garrafal La de que La idea del zar De Nicolás II De trasladarse Con todo su equipaje Hasta las trincheras O hasta los frentes Un error Del que creo yo Que se lamentaría No tendría mucho tiempo Eso sí Porque lo liquidaron Un poco después El año siguiente Después de la revolución Pero vamos Seguro que se arrepintió Por un lado Asoció la imagen Su imagen personal Que era muy respetada Por los rusos La imagen del monarca A la de una guerra Muy impopular En la que estaban muriendo Muchos rusos Y que estaba Proporcionando A la población Infinidad de sufrimientos Por otro Demostró que Nicolás II Era tan incompetente Como sus oficiales Es decir Que no era mucho mejor Que cualquiera De los generales Que estaban en retirada Frente a los alemanes Nicolás II Había llegado muy joven Al trono Llegado con 27 O 28 años En 1895 Por ahí Más o menos Llegado muy joven Al trono Y era un hombre De trato amable Pero carecía De formación militar De hecho Carecía de formación En general No tenía una formación La habían preparado Como príncipe Y como zar No como Ninguna persona Que supiese Para Bien Para representar La majestad Del trono Pero no para llevar A cabo un trabajo Digamos un trabajo Especializado Y el de Militar Lo es Y más el de militar En una guerra O en un tipo de guerra Como estaba siendo aquella Como estaba siendo La primera guerra mundial La primera gran guerra industrial Al que se libra Una guerra feroz Tremenda La que hacían falta Hacía falta ser conocedor De disciplinas Que eran desconocidas Hasta muy poco antes Y además Estar dispuesto A ponerlas en práctica El zar Nicolás II Nicolás Romanov No sabía nada de eso Esto Se sumó O hay que añadirle El hecho de que No pudo seguir gobernando Es decir Todo el tiempo Los periodos Los largos periodos Que el zar pasaba en el frente Tenía que gobernar Alguien En San Petersburgo Bien El gobierno Se lo dejó A su esposa A la zarina Alejandra No se lo dejó A la Duma Ni muchísimo menos Al contrario La retiró Había retirado Bueno años antes Todos los poderes A la Duma Al gobierno Lo nombraba Él personalmente Pero claro Alejandra tenía un problema Y es que aparte Ambiciosa Y muy enredadora Alejandra Era alemana Ella de hecho Se llamaba Alejandra De Gese Gese Es una región De Alemania Era hija Del gran duque De Gese Se había casado Como princesa Una princesa alemana El pueblo Claro Desconfiaba de ella Decía que espiaba Para el enemigo Por otro lado Era medianamente lógico Que la gente Pensase eso Tenemos una alemana Gobernándonos Y los que matan A nuestros hijos En las trincheras Son alemanes Luego estaba también Un O había aparecido Un personaje Llamado Grigori Rasputin Que tenía Una especie De santón Que tenía No era propiamente Un sacerdote Un popio Vamos Una especie De santón Un místico Que tenía Gran ascendente Sobre la reina Muchísimo Porque él Porque él decía Conocer El remedio Para la homofilia Que padecía El zarevich El hijo del zar Que se llamaba Alexei Aquello de la homofilia Era una peste Que había corrido Por todas las casas De las casas reales Europeas Extendido Por cierto Desde Inglaterra Desde la reina Victoria Que fue la primera La zarina Y Rasputin Ambos Eran muy impopulares Entre la población Especialmente En San Petersburgo Tanto que a Rasputin Le asesinaron Unos aristócratas Se conjuraron Contra él Aprovechando que el zar No estaba en la ciudad Le invitaron a cenar Bueno Le dispararon Le envenenaron Matar a Rasputin Fue complicadísimo Según parece Luego le arrojaron Al río Neva Envuelto en una alfombra Y allí evidentemente Ya en el mes Le asesinaron En diciembre De 1916 Bueno No creo que nadie Pueda sobrevivir En el río Neva De San Petersburgo En diciembre Más allá De tres minutos Porque el agua Está directamente Bueno es muy común Además que Se congela El Golfo de Finlandia Que es donde Donde está Donde está La propia San Petersburgo Pues imaginaos Los ríos Que tienen menos agua Bien Al comenzar La 1917 Esta era la situación Esta era la realidad Y así es como estaba Como estaba Rusia Y como era visto O como veían ellos El futuro Y como estaban viendo De mal El presente Al comenzar Al comenzar 1917 Es decir Al empezar ese año En el mes de enero La situación Como habéis podido escuchar Era de extrema gravedad Es decir Era una cosa que Más o menos Yo creo que menos El zar Nicolás Y su esposa Lo sabía todo el mundo Rasputin ya no podía saberlo Porque le habían liquidado Poco antes Bien Los que si lo sabían Entre otros Los pocos políticos Que quedaban Con algo de poder En San Petersburgo Más allá del círculo De la zarina Aconsejaron al zar Para aplacar Un poco a la masa Y a la plebe Que formase Un gobierno constitucional Es decir Que volviese a la normalidad Después de la revolución De 1905 Cuando había disuelto Los gobiernos Constitucionales Es decir Que al gobierno Se eligiese Desde la cámara Desde la Duma Y no lo eligiese Personalmente a los ministros No los eligiese Personalmente El zar Pero Nicolás II No lo veía No sé si porque No era muy listo Que tampoco lo era La verdad O porque él estaba En el frente Y no tenía Una relación directa Un contacto directo Con la realidad rusa La realidad rusa La retaguardia Quiero decir Prefería él Nombrar a los ministros Pudiéndolos nombrar Estos O yo Donde además En la Duma Tengo hasta Una parte Un bloque Que es progresista Y que no está Muy por la labor De hacerme Demasiado caso O que los nombre Mi mujer Los nombre Alejandra Que se ha demostrado Como una gran emperatriz Algo así Es lo que debió pensar El hecho es que Para este momento Ya el Zar Está sin apoyos No tiene los apoyos Del ejército Está claro Porque él sigue Perdiendo batallas Y él sigue En retirada No tiene el apoyo De la Duma Como os he comentado No tiene el apoyo De la aristocracia Los que matan Los que matan a Rasputín Son aristócratas Es decir No es El populacho Que le asalta Por la calle Lo estrangula Y lo tira Envuelto en una alfombra En absoluto Son los propios Aristócratas El sustento tradicional De los zares En Rusia Y por supuesto Tampoco tiene El apoyo del pueblo Es decir Ese mismo pueblo Que estaba pasando hambre Y que estaba viendo Como sus hijos Morían en el frente Y los enterraban ahí Ni siquiera podían Ir a rezar A su tumba Es decir Todo más o menos En el mes de enero De 1917 Todos los elementos Estaban colocados Para que pasase algo Y efectivamente Pasó algo El 18 de febrero Pleno invierno Bueno 18 de febrero Juliano Ya os advertí antes Voy a hablar en calendario Ruso de la época Y no en calendario Nuestro gregoriano Los rusos ya tienen Hoy en día Calendario gregoriano Lo puso Lenin Por cierto Pero en el calendario Todavía se regían Por el calendario juliano El 18 de febrero Aunque aquí Aquí ese mismo día Aquí en España O en el resto de Occidente Era el 3 de marzo Pero bueno Para entenderlo Y verlo en las cifras O en las fechas Mejor dicho De la época Os voy a hacer El resto del programa Solo Voy a ir sacando Casi casi día a día Bueno Que casi casi día a día Y veréis que todo Solo en febrero Menos la parte final Pues bien El 18 de febrero Se produjo la primera protesta Era una simple manifestación Nada en principio grave Era una manifestación De los trabajadores De la Putilov Que era una fundición Muy famosa Donde entre otras cosas Fabricaban armas Una fundición Que tenía ya un siglo De antigüedad Que había precisamente Fundado un zar Simplemente era una protesta Contra el gobierno Sin más trascendencia Ahí se quedó Simplemente El 18 de febrero Se produce una manifestación En San Petersburgo Bien Unos días después El día 23 de febrero Es decir Vendría a ser El 8 de marzo A los huelguistas De Putilov Se les unieron Los manifestantes Del día Internacional De la mujer Que protestaban En este caso Había muchas mujeres Obviamente Que protestaban Por el racionamiento De la comida La comida era muy escasa Como ya os he dicho Pero lo fue más ese mes Mucho más Porque hubo Unas intensas nevadas Sabéis Las nevadas Que caen allí En Rusia En la gran llanura Que paralizaron Los ferrocarriles Entonces Eso ocasionó Que se juntase Bueno El hambre Nunca mejor dicho Con las ganas de comer La primera manifestación Dio el pistoletazo De salida Y esta segunda Se juntó una cosa Y la otra De tal manera Que las calles De Petrogrado Que es así como se llamaba Venido diciendo San Petersburgo Pero el nombre oficial Desde 1914 De la ciudad era Petrogrado Lo habían cambiado Para rusificarlo Pues se llenaron de gente Estaban los de la Putilov Estaban también Los de la manifestación Del día de la mujer Se les estaba juntando todo La guerra El hambre Y la dictadura El hecho De que El zar gobernaba De una manera autocrática Dejándolo todo En manos De la zarina Al día siguiente El día 24 de febrero Las manifestaciones Continuaron Esta vez Además Hubo un pequeño cambio Las masas Las masas Ya no protestaban Sin más Contra el gobierno O no protestaban Por la Iba a decir La carestía de la vida No Por la escasez De comida Directamente No es que fuese cara Es que no había Ya pedían directamente La abdicación del zar Le van con más o menos Con un programa muy simple Pero pedían algo más Algo muy peligroso Nadie en Rusia Había pedido algo De manera tan directa Al día siguiente El día 25 Petrogrado Se mantuvo lleno de gente Bueno y estaría lleno de gente Durante una semana Prácticamente Todas las empresas Y todas las fábricas De Petrogrado Habían cerrado Estaban en huelga Y los trabajadores No se habían ido a su casa A pesar de que apetecería Porque En febrero O a principios de marzo En San Petersburgo Hace muchísimo frío Y a pesar de que El gobierno Había prohibido Expresamente Las manifestaciones Y las había reprimido En más de una ocasión Se la estaban Jugando En cierto modo Había 250.000 O se calcula Que había unas 250.000 Personas en la calle Que eso Petrogrado podía tener Aproximadamente Algo más de un millón De personas De habitantes En mitad de la guerra Sufría una gran despoblación Por cierto Precisamente por la falta De comida También sucedió esto En la segunda guerra mundial Aunque ahí fue Por el asedio Al que le sometieron Los alemanes Vamos Aproximadamente Un cuarto de la población De la ciudad en la calle Imaginaos Cualquier ciudad Y poned A un cuarto de su población En las calles Caramba Algo sí que está pasando Bien En este punto El El zar que no estaba En Petrogrado Estaba en el frente Estaba en Polonia Pues bueno En Polonia No En Bielorrusia Lo que sería Bielorrusia Pensó que lo mejor Era disolver Todas estas manifestaciones Todas estas manifestaciones Por la fuerza Que para qué Complicarse más la vida Si están protestando Y de esta manera Y es un día tras otro Pues pensad que estamos ya En el día 25 de febrero Y la primera manifestación Había empezado Una semana antes El día 18 Pues lo mejor Vamos a ordenar a alguien De la guarnición De San Petersburgo Que se llamaba Sergui Jabalov Vamos a ordenar a Jabalov Que era un general Por cierto Que disperse a tiros A la multitud No era la primera vez Que se hacía Ya lo habían hecho En el año 1905 Y les había funcionado Bastante bien Así que Nada hacía pensar Que esta vez saliese mal Ordenó a Jabalov Que disparase Y casi fue peor Como siempre Que la policía O el ejército Hacía estas cosas El día 26 La ciudad amaneció Totalmente tomada Por las tropas de Jabalov De la guarnición De allí Y el zar Entre tanto Para apretar Un poquitín más La situación Decidió que La Duma nos iba a reunir Más durante un mes Como probablemente Después de lo que Jabalov va a hacer En la calle Esto va a ocasionar Protestas en la Duma Aunque sean muy suaves Pero las ocasionará Lo mejor es que No se vuelvan a reunir Entonces En este punto Sucedió algo inesperado Y es que La cuarta compañía Del regimiento Pavlovsky Así se llamaba Estaba formada Básicamente Por soldados de reemplazo Se amotinó Dispararon Contra Sus compañeros Y contra las fuerzas Del orden De la ciudad El motín duró muy poco Apenas unas horas Pero era la señal Que muchos estaban esperando Al día siguiente El día 27 de febrero La insurrección Ya era completa Y reinaba el caos Por toda la ciudad Por todo Petrogrado El presidente De la Duma Que se llamaba Mijail Rotcianco Envió un telegrama Al zar Al armado Y dijo Bueno pues Majestad Las cosas Están fatal En concreto Y tengo el telegrama Adelante Me lo he Me lo he apuntado Aquí Para leeroslo Le decía Rotcianco A Nicolás II La situación es grave La capital Está sumida En la anarquía El gobierno Está paralizado Se han interrumpido El transporte Y los abastos El descontento Crece Los telegramas Ya sabéis Que no se podía Uno enrollar demasiado Tenía que ponerlo He omitido Los stops Que también Los abría En este telegrama Bien Esto es lo que le envía El presidente De la Duma O sea El presidente del congreso Se le envía Al rey Le dice Esto está fatal Y usted ni siquiera Está aquí Y que sepa Que la situación Es extrema Se están dando motines Hay gente por las calles Había habido muertos ya Es decir Las medidas Que usted ha tomado Hasta el momento Simplemente No han funcionado Llegados a este punto Y con ese telegrama En las manos Imaginaos En su tienda de campaña Bueno Que no estaría En una tienda de campaña Estaría en un palacete Imaginaos a Nicolás II Con el telegrama En la mano Leyendo aquello La situación es grave El gobierno está paralizado La capital está sumida A la anarquía ¿Qué creéis Que es lo que hizo? ¿Escuchó? No No lo hizo No escuchó De hecho Ni siquiera respondió El telegrama de Rothschianco Dijo que no No quería saber Absolutamente nada de eso Pensó probablemente Que exageraba O que esto se podía Solucionar Con Bueno Con más mano dura La persona que estaba En la guerra Pues tiene cierta lógica El hecho es que Ese mismo día Varios regimientos Se motinaron Había fracasado El del regimiento Pavlovsky Pero ese día Varios regimientos De distintas partes De la ciudad De Petrogrado Se motinaron Incluyendo El de la guardia imperial El famoso regimiento Bolinsky También Imaginaos La guardia real La guardia imperial En este caso Amotinándose Contra el propio Emperador Contra el zar Los soldados Los soldados Amotinados Pues se pusieron A abatir policías A otros soldados Y hicieron Lo que ya Desmadró Completamente La situación Entregaron Fusiles A la población Civil A los manifestantes En concreto En la Duma Entre tanto Ese bloque Progresista Que os comentaba Antes Constituyó Un comité Provisional Vamos a romper Completamente Vamos a hacernos Partícipes De la revolución Vamos a hacer Nuestras Las consignas De que el zar Tiene que abdicar Y vamos a formar Un gobierno provisional Que al menos Restaure el orden Porque la situación De Petrogrado Era efectivamente Como había dicho Rotsianko Extremadamente grave El día 28 El zar Ya no podía Disimular más Ya le habían informado Lo de los motinos Incluyendo el de su propia guardia Informado al punto De los acontecimientos Salió de donde estaba Que era en Mogilev En la actual Bielorrusia Tomó un tren Para dirigirse Hacia el norte Hacia San Petersburgo Pero no pudo llegar No pudo llegar Porque los ferrocarriles Y especialmente Las estaciones Estaban Controladas Por los revolucionarios Y se lo impidieron En San Petersburgo Entretanto Mientras el rey No llegaba Rotsianko Redactaba un manifiesto Él estaba ya Intentando quemar El último cartucho Un manifiesto Por cuenta propia Es decir Sin siquiera Haberlo consultado Con el zar Para que Nicolás II Adoptase Un sistema constitucional Es decir Volviese Al momento anterior A la revolución De 1905 Y que lo firmase Tan pronto llegase a la ciudad Él tenía previsto Dárselo en la misma estación Firme usted esto Y a ver Si la cosa se calma No lo sé Quizá un mes antes O dos meses antes Hubiera funcionado Pero tan pronto Como el 28 de febrero Ya era poco menos Que imposible De hecho A estas alturas Este comité provisional Formado por Un grupo de diputados De la Duma El bloque progresista Dos diputados de la Duma Y un general del ejército Se enteraron De donde estaba el zar Que era en la ciudad De Peskov Unos 300 kilómetros Al sur De Petrogrado Peskov está Pegadito a la frontera Con Estonia A la frontera De la actual Estonia En aquel entonces Estonia formaba parte Del imperio ruso Se dirigieron A entrevistarse con él Se dieron en tren Obviamente Pero ya directamente Para solicitarle La abdicación Lo habéis todavía Ido extremadamente deprisa Apenas una semana Allí dijeron Majestad Tiene usted que abdicar Hágalo En nombre de quien crea Y el zar Pensando que era Un problema con él Abdicó en la persona De su hermano Que era Bueno Un gran duque El Mijaíl Aleksandrovich Se llamaba Que aceptó al principio Dijo pues muy bien Me regalan la corona Pero luego Cuando vio el panorama Sobre todo Que no contaba Con apenas Ningún apoyo Pues decidió dejarlo Casi mejor Que no Que no me interesa Que me van a hacer Lo mismo Que a mi hermano Este Este hombre Podía haberse Si hubiera tenido voluntad Quizá Podía haberse Haber cogido el toro Por los cuernos Y haber seguido Pero Si vio Aparte Las posibilidades Que tenía El gran duque El gran duque Aleksandrovich Eran pocas Si lo vemos Ahora ya con Con perspectiva Bien Seis días más tarde Se le dejó allí En Pescov Y seis días más tarde Se permitió al Zar Que volviese No a San Petersburgo Sino A Charcolle Selo Que es una localidad Balnearia La corte de verano Algo parecido A lo que en España Era Aranjuez Aranjuez O la granja De San Ildefonso Un palacio Que estaba a 30 kilómetros De la ciudad Sigue estando ese palacio Y por cierto Es precioso Si vais a San Petersburgo De vacaciones O lo que sea Pues no olvidéis Se puede ir en tren Un trenecito De hecho el primer Ferrocarril de Rusia Se hizo de San Petersburgo Al Charcolle Selo este No olvidéis verlo Es un conjunto De palacios muy bonito Del siglo XVIII Sí XVIII XIX Lo tienen además Muy bien cuidado Eso sí Y de en verano Si vais en invierno Especialmente Si sois del sur Moriréis de frío Necesariamente Pues bien Le permitieron ir Hasta Charcolle Selo Y reunirse allí Con su familia El otro probablemente Estaba encantado Todo hay que decirlo El día 3 de marzo La revolución Ya estaba tocando A su fin Se anunció Un gobierno provisional Presidido Buscaron a un aristócrata Que fuese lo más liberal posible Es decir Lo menos atado Al antiguo régimen Que se pudiesen encontrar En Petrogrado En aquel momento Y dieron con un príncipe En Rusia había muchos príncipes Aparte de los príncipes Propiamente dichos Se llamaba Giorgi Elbov Este tal Giorgi Evlov Elbov Aceptó el trato Dijo Bueno pues Si se trata No de ser rey No de ser zar Sino simplemente Presidente De un gobierno provisional Pues lo acepto Y más cuando La única función De ese gobierno Era Poco menos que formar Una asamblea constituyente Nada más Para empezar de cero Digamos Ese era el panorama Que tenían En el mes de marzo Curiosamente Esto pasó El día 3 de marzo Como ya os he dicho Que podemos considerarlo Como el día Que terminó La revolución De febrero Como veis Ha sido Muy rápida Ha durado Una semana Y terminó Poco a poco A lo largo Del mes de marzo El país Y bueno Más que el país San Petersburgo Porque realmente Rusia Digamos que no se enteró La revolución De febrero Es una revolución Petrogradense Es una revolución Que se puede circunscribir Prácticamente En su totalidad Hay algún episodio Fuera Pero el resto Se puede circunscribir A la ciudad De San Petersburgo Pues fue retomando La tranquilidad Pero un mes Más tarde Justo un mes El día 3 de abril Esto pasaba El 3 de marzo Pues el 3 de abril Siempre calendario Juliano Un tal Vladimir Lenin Llegaba a la misma Petrogrado Desde Helsinki A la estación De Finlandia El viaje Lo había pagado El imperio alemán Que quería mantener El desorden En Rusia Y si mantenía El desorden En Rusia Pues también Se mantenía Para sí mismo La tranquilidad En el frente oriental Que para 1917 Era muy necesaria Extraordinariamente Necesaria Y desorden Habría Mucho A lo largo de ese año Especialmente A finales de año Muchísimo desorden Pero eso Es otra Contrahistoria Espero que haya sido De vuestro agrado Este capítulo Sobre la revolución De febrero Que además Coincide Con el centenario No siempre se tiene Oportunidad De hacer un programa Con un centenario Tan redondo De un evento Tan importante Es el caso De la revolución Como es el caso De la revolución Rusia Os prometo hacer otro Sobre la revolución De octubre O de noviembre Según el calendario Que utilicemos Pero esto claro Ya será para finales De este año Que justo nos pille En el momento Es eso En el mes de octubre En noviembre De este año 2017 Pues no trataré Haré una Contrahistoria Sobre la segunda revolución Que ya digo Es la que recordamos La recordamos También es cierto Porque es de la que Se derivó luego Todo el futuro Del país Pero como habéis visto Esta es importante Y dibuja las líneas Que luego se seguirán O luego tendrán Continuación Tanto en octubre Como posteriormente Bien Por voluntad De vosotros Es decir De los oyentes He decidido Meter en la Contrahistoria Un pequeño apartado De bibliografía Al menos Recomendaros tres libros Para no marearos mucho Y he pensado Que este era un buen Capítulo para empezar Y más cuando Hay bastante bibliografía Sobre la revolución rusa El primero de ellos Es La revolución rusa De Richard Pipes Que es un librazo Es un clásico Clásico Entre los clásicos Yo creo que es el mejor libro Que se ha escrito Sobre la revolución rusa Jamás Libro de los años 90 Si mal no recuerdo Se ha vuelto a reeditar Lo tenéis Y Y bien Os lo recomiendo Encarecidamente Ese es el primero El segundo sería Otro que es De Catherine Meridale Meridale Que se llama El tren de Lenin Que esta narra más El viaje Que va de Lenin De Zurich Hasta San Petersburgo Este último viaje Que os he contado Al final hoy Y el último sería También si de todo La revolución rusa Y es de Christopher Hill Es otro de los clásicos Aunque a mi parecer No es tan Digamos Tan bueno Como este De Richard Pipes El de Richard Pipes Lo podéis encontrar Ahora mismo En cualquier librería Y por supuesto En internet De hecho En mi página web En DiazVillanueva.com Os he puesto En el He creado un Bueno Como que hago siempre Para la Contrahistoria He creado un post Una anotación Sobre La Contrahistoria de hoy De la revolución rusa De la revolución de febrero Mejor dicho Y os he puesto Estos tres libros Con sus links Con sus Links dirigidos Directamente a Amazon Los precios que tiene Y demás Para que si queréis comprarlo No tengáis más que pinchar Y os lleva directamente allí Tanto en Tapa blanda Como en Kindle Si es que hay Para Kindle En el caso de la revolución rusa De Pipes Si que lo hay Así que Ya sabéis Si no lo habéis leído Os lo recomiendo Muy bien queridos amigos Pues Lo dicho Espero que Os haya gustado La Contrahistoria de hoy Y me despido de vosotros Hasta la próxima Contrahistoria